Me dejaste el corazón vacío Me llané de la calor y yo fuera de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero ya me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué luz hacía creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sáquenme sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Siquiera ahora nos fuimos No me hablen de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero ya me Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Eramos tres contigo No Me gustó el teléfono y no te pongas loco si me ves Me riendo sonando contra la pared Lady, lady La nena de Argentina Twenty twenty three Twenty twenty three Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime que hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós Pa' no sentir tu adiós quien me desarma La de de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario que si ves el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me enloque la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quise hablar, publicarme y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desenparas A veces miento A veces miento, a veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas 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 En fin de inc tahun Y va de nuevo mi tono. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote. Un poco mareado por la bebida y el borlote. Me tiene hasta la riata, la gente con su mitote. Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la chota, ya es por mi apariencia. Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia. Yo no cargo nada, no más ni presencia. Pinche puerco, joto, atente a las consecuencias. Si no topa el polio, en breve nos pade en la calle. No puede salir uno con mi porque ya hay detalles. No quiere que conteste, quiere que yo solo calle. Quiere mi dinero, pero que chinga en su madre. La di que es el sistema, nos quieren ver abajo. Pero tumba al gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo. Loco no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país. Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs. Pa' ponerme más feliz, unos paisas de hachís. Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis. Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados. De coto con el Quesada, rifando por todos lados. Atento si prendo un blunt, en cabina cuando grabo. Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo. Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado. Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado. Chécate mi banderón, unido como había soñado. Bien bajado ese balón, con faleste y bien bajado. Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca. Pasen un mezcal y que no se apague la yesca. Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca. Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca. Verde marihuana, blanca cocaína. Roja la sangre que escurre de una nueva herida. Yo salí de la ruina, nunca se me olvida. Con disciplina y respeto sigo en la movida. Siempre ando bien high, la vida es un freestyle. Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal. Crazy life, todo el día viéndala y pinto tu barda con spray. Lo que canto es real. Azules y rojas, las sirenas que me persiguen. No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen. Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises. Maldito policía, no quiero que me revises. Prende la mota en canala o en quiter. Ando con mi flota y el dealer. Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide. Me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido, ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido, ya quemó afuera. Ya, abrace, cabrones, ya que el mexicano partiendo sin necesidad de palanca. Todos jugamos en la misma liga y yo soy titular tú ves desde la banca. Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta. El mismo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta. Por eso me caga enfermarme de la garganta. Pero aguantas, traigo mata, natural y humo de planta. Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata. De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata. Encida por los desbarata. Con cada escalón que sube, yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube. Hay dos, tres raperos de antaño que me bajes de su nube. Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber. Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte. No quiero darlas de grande, pero si me tiras la letra me toca humillarte. Soy capitán, llevo el estandarte. Tomo muy poco los que hacemos arte. Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte. México lindo y bandido, diario a Diosito le pido. Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late. Estoy bendecido porque me cuidan los míos. Orgullosamente me extratamos locos de remate. Jaque mate, no hable de volar si viene gateando. La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango. Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando. Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando. Se roban la atención, ya saben quiénes son. Vatos locos con sazón, como el de un corridón. No quiera tomarme el pelo, si ando todo pelón. Levantando la bandera, viva México cabrón. La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta. Me vale si mi piel o si mi acento les molesta. Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta. Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta. Otros que en el pintón se tatúan de corazón. Tres colores en el pecho morirían por su nación. Aunque su puto gobierno los puso en la situación. De no terminar la escuela y terminar en la prisión. Viva México ladrones, que hubo el expresidente. Ya saben que por mí policías chinguen a veinte. Y ahí están mis vinte pa' la cagua, aguas. Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua. Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yuca. Juana es Montequín, aguas, tijuas, y salucas. San Luis Potoyez, Mataulipas, la Puebruca. Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas. Soy mexicano, esta es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esta es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Puro hip con exaperros. Dos mil veintitrés. Ey yo, ey yo. Chao, chao, chao. Somos la santa carna. Ey, y, y, y. Los machillones de la plaza. Oye, dj, donde que los scraches. Desde el sada, mi perro. No saben quién soy o sí. Homero de tu cabrón. ¡Oye, lemdi, papá! Homero de tu cabrón. 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 Um, demús. Homero de tu cabrón. Homero de tu cabrón. können cambiar los trails. Todas las cosas. Queremos ver. Sonos. Porjo de tu cabrón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.